Chicos, bienvenidos otra vez al canal. Muchísimas gracias por pasar a ver este videíto. April Arte, así se llama el usuario que me pidió hacer, o la usuaria que me pidió hacer el videíto con esta paletita Pumpkin Spice, como ya lo vieron acá abajo en el título. Es de Too Faced, son de estas que salen cada año. Esta de Pumpkin Spice, si no estoy mal, fue la que salió para el 2021 en la época de otoño, y esta es la que salió ahorita en 2022, que se llama Pumpkin Spice. Ajá, Second Slice. Entonces, este, este es como diferente, porque además este es metálico, y este es cartón, no la he visto por dentro, es algo así por dentro, se las muestro rapidísimo. Lo siento, porque ya saben que los empaques... Eh, la verdad es que no me encanta la paleta, la veo que bueno que yo no la pedí para mí. Este es un pedido de una chica, y qué bueno, qué bueno, porque no sé por qué se les ocurrió hacerla de cartón. No me molesta eso, tampoco me molesta tanto el empaque, pero la paleta por dentro no me llama absolutamente nada. Esta, sin embargo, es una preciosura, que igual, lamento mucho los empaques, como son así metálicos, ahí más o menos se puede apreciar los tonos tal cual son. Yo lo comentaba más adelantito durante el proceso, tenía la Spice, la Extra Spicy, me decíse de ellas porque en realidad creo que esta es una mezcla perfecta de las pasadas. Tiene pops de color un poquito más sobresalientes, los mates son preciosos, y ya me voy a callar, mejor los voy a dejar con el proceso del maquillaje de esta paletita. Muchísimas gracias por andarme contestando ahí en las redes sociales, les publiqué todas las paletas que tengo y cuáles querían ver, y esta fue una de las primeras que mencionaron, así que por eso, aquí estamos. April, April, si es que no es Abril, su nombre es April, con P, arte, así que te mando un besote y espero que lo disfruten. Si les interesa saber cómo es este maquillaje, por favor, síganmelo. Como no quiero sellar la prebase, voy a utilizar creo que los tonos morados, casi no los utilizo, casi siempre me voy por estos tonos muy neutros, entonces para sellar. Me voy a tomar esta sombra de aquí, que en cámara no sé cómo se vea, aquí es como un rosa champagne, y voy a humedecer un poquito, porque la verdad las sombras de tu face, me gustan mucho los mates, los metálicos se ven bien bonitos, pero seamos muy sinceros, de repente dejan como que mucho que desear, entonces lo aplico así, está la prebase sin sellar, y aparte la brocha húmeda. Espero que se vea bien, porque además hoy el día está súper brilloso, ahí estoy viendo mi cara como muy, muy blancuzca. Ok, ya que seguí la parte interna, que es en donde más se concentra el primer o el corrector, ahora sí voy a empezar por darle forma a mi ojo, y voy a tomar estos tonos morados, no voy a tomar el morado de golpe, ni este, así que necesito tomar, estos dos se parecen bastante, aquí no se pueden ver, este y este se parecen mucho, yo creo que me voy a ir por este de acá, está muy oscuro, ok, vamos, que no cunda el pánico, que no cunda el pánico, creo que voy a tener que tomar otra sombra, pero está bien porque con esto ya, les digo que los mates sí me gustan mucho, los metálicos de repente son con los que sufro, en cualquier marca, eh, pero tu face de repente sí, de repente no, no sé, tu face su mayor éxito es si serán siempre sus empaques, el aroma, que para quienes nos gustan los perfumes, o un aroma así súper rico, bien, podría yo dejar el maquillaje así, eh, como bueno, dejamos así, eh, no, pero, es una manera de hacer un maquillaje muy, muy rápido, muy sutil, no lo voy a dejar así, no se preocupen, ahora sí me voy a tomar este de acá, se supone que es un poquito más claro, como que más rosado, por eso lo voy a aplicar aquí, adentro, y hay una sombra que prácticamente nunca he tomado que se llama Fall For It, es esta de acá, esta, es un tono como medio peachy, y la quiero acá, sí, es como melocotón, y creo que al unirse aquí con el rubor, se vería bonito, no sé si llevarlo aquí abajo, porque acá abajo, no sé lo que voy a hacer, bueno, dice que mis ojos ya se verán un poquito más grandes, ok, este tono peachy, ¿saben qué? sí lo voy a llevar a la parte de acá abajo, ajá, creo que ahí se puede apreciar mejor este tono, y se ve bien bonito, sí es muy bonito, me voy a tomar You Spicy, que es este, que es un bugambilia, me encanta, o sea, es rosado así, para que nos sirva de transición entre este tono y el tono morado, igual, creo que le quite mucho pigmento, está resultando muy fácil este maquillaje, eso me gusta, no tengo mucho tiempo, ustedes tampoco tienen mucho tiempo, tenemos muchas actividades, y bueno, Spice of Life, este es un tono morado, quiero ver si de verdad, de verdad se ve así de intenso, o voy a ocupar alguna otra para darle más profundidad al ojo, ah, creo que está bien, es bastante intenso, qué bueno, porque luego los morados son medio, medio triquis, miquis, ya vieron el cambio, ok, creo que así se ve súper bonito, pero precisamente como tomé este tono de aquí, que fue el primero que tomé, ay, ay, disculparan ustedes la luz, ahí se puede ver, es como un rosa más champagne, quiero tomar este, que es un verde, pero no es un verde así súper, es un verde medio doradito, para ponerlo aquí, en la parte donde no he puesto metálico, aquí, creo que sí se vería bien, creo nada, lo voy a poner, voy a poner, no me gusta lo uso a los dedos, porque soy muy poco precisa, aquí ya me fui hasta por no sé dónde, sí se ve bonito, sí, sí me gustó, ese pop de verde, no sé cómo se vaya a ver en la cámara, espero que sí se vea bien, voy a remarcar un poquito, Spice of Life, que es el tono morado aquí, ahí, vamos a comparar, cerrar aquí un poquito, creo que se ve súper lindo, sí, sí me gustó, sí me gustó, y aquí abajo, yo creo que voy a tomar igual, Spice of Life, este moradito, solo que, con una brucha un poco más pequeña, cuando tienes los ojos grandes, está muy bien, que lleves todo tu color hasta acá, yo dejo claro y obscuro, para que mi ojo se vea grande, si me pongo todo esto, la línea de agua negra y todo, que casi no lo hago, precisamente porque, digo eso, lo hacía mucho cuando estaba yo, escuincla, no conocía yo mucho, pero, así, hace que tu ojo se vea, repito, más, abierto, ok, pues los ojos terminados, quedan algo, así, pues me gusta, me gusta la forma, de, estoy enfocándome mucho, en hacer los maquillajes, de este tipo, porque es que vean, como se ven los ojos, bien bonitos, cuando los tenemos chiquitos, párpado encapotado, lo que queremos, es que se vean un poquito más, grandes, que nuestros ojos, se hagan un poquito rasgados, así que, espero, de verdad, que les haya gustado, y que les sirva, ahora, esta paletita, está bien bonita, les digo que yo, con los, o sea, las fórmulas de esos metálicos, no soy súper mega fan, porque, por ejemplo, estas dos, pigmentaron muy bien, a pesar de que esta la tomé con el dedo, y se sentía, medio seca, la verdad, es que pigmentó muy bien, me gustó ese, ahí como que, ese cambio, que espero, de verdad, que la cámara, lo alcance a apreciar, y las sombras mate, bueno, que les digo, además, es que estas paletas, huelen súper rico, huelen súper rico, y en los labios, también, traigo Too Faced, este, se me ocurrió ponerme este, que me gustó mucho, me gustó mucho, como que este tipo de labial, con los ojos más simplones, sobresale un poquito más, ahorita, porque, eso como un subtono, pues, yo diría que rosado, y es este que se llama, Hot Toddy, venía en un set de cuatro labiales, por eso está chiquito, lo cual para mí está perfecto, pero, viene, no sé si habrá sido, una edición limitada, tendríamos que checarlo, porque es un labial, que creo que está, muy, muy bonito, y que, comienza bien, con esta boleta, pero bueno, muchísimas gracias, por pasar a ver este videíto, muchísimas gracias, por contestar, ya sea en Facebook, en Instagram, o por aquí, en las publicaciones, que ya voy a tratar, de hacer más, en YouTube, y por darme sus sugerencias, ya saben, acá abajo todos los comentarios, porque yo las sigo, y las seguiré leyendo, y pues, nada, muchísimas gracias, por pasar a ver otra vez, les mando un besototote, ustedes y yo nos vemos, en un próximo video, bye, chao, chau, chau,